No necesito de voz Señoras y señores, bienvenidos a Analizados, el primer y único programa que no te voy a hablar en ningún momento, ni es por la ni de Zaira Nara, mi nombre es Jey Mamón y esa es Nara Jody. Bienvenidos a El Magas y del Canal de la Música, el programa de servicios. Estamos en vivo y además estamos vivos. Estamos vivos porque estamos haciendo televisión, estamos muy contentos, gracias a Dios que estamos en la tele, existimos y en el programa de hoy vamos a tener de todo, vuelve el payaso Maricota a pedido del público, sigue haciendo Toputísima en Calle Corrientes, Topu va a estar hoy con nosotros, parece que va a estar haciendo el Puti, bailando por un sueño, va a haber parejas de animalitos bailando hoy con Topu. Hoy sería martes, hoy sería martes. Esperemos que por favor que no haya llegado bebido al canal porque suele tener problemas con la bebida. Parece que está entrobado y además hoy atención porque tenemos un programa especialísimo, Pato Lago, nuestra travesa y estrella, nuestra travesa. Está de fiesta. Está de fiesta, la hermana de Estelita, los invitados conocen a Estelita y no a su hermana, Pato Lago. Hoy van a estar con nosotros, hoy tenemos las imágenes de apoyo para presentarles. Estas imágenes que vamos a ver corresponden a nuestros invitados que están aquí, Santiago Tallero y Andrés Gil, dos múltiples talentos. Este video que estamos viendo tiene unos años. Tiene sus años, ¿no? Sí, los chicos crecieron, están más bajos. Cuando fueron a ver a Manuel Wilton, se compraron el disco de Manuel Wilton, esto fue hace años. Bueno, en un ratito los chicos tienen fanáticos, les cuento, por todo el mundo. ¿Desde dónde llegaron mensajes? Y yo pensé que es al Twitter desde Italia preguntándome, ¿cómo pasamos para ver? ¡Ah, queremos ver el canal de la música! Bueno, cmtv.com.ar barra en vivo, hoy Santi Tallero y Andrés Gil, dos amigos de la casa, van a estar hoy con Pato Lago. Así es, le pongo como adelante, nos vemos todavía que están más peludos que en Patito. ¡Pato Lago! Sí, Lara, la Virgen y Castaneda, está llegada, está en nuestro piso y la Virgen y Castaneda dice que están más peludos que Patito. Pero que Patito fue una chica de los braques, ¿no? No, mi amor, están bellas ellas, no están más bellas, no están más bellas, no están más bellas. Le vamos a preguntar, ahí los tenemos, mirá, están en el piso esperando Santi Tallero y Andrés Gil. La están pasando monca. Múltiples, alentosos, jóvenes, ellos, bonitos, carne fresca para Argentina. Hoy aquí hay chicas también que nos vinieron a ver. Hay chicas muy amorosas que han venido a verlos, con cámara profesional, agarrala fuerte. Están armadas estas chicas, tenían cuidado que están armadas. Bueno, escuchame una cosa, en el próximo bloque, no próximo, en el próximo bloque, Santiago Tallero, Andrés Gil, los dos ex Patitos Pedos, hoy ya no son más Patitos Pedos, son grandes talentos. Los antes están soñando conmigo, Andrés, no sé, ¿estás estudiando ahora? Estudiando, estás estudiando, empezaste la escuela. No, siempre pensé, siempre pensé que Patito, la nena de Patito, nunca había cursado ni Sara Verde. Ahora le voy a preguntar a los chicos, pero tengo esa idea de que había una cosa analfabética en Patito, y cuándo le sacan los brazos, y si realmente los necesitaba. Y si es porque hace la hora de escribir, eso también. ¿De dónde lo sacaron? Todo eso tras la única pausa de analizado. Ya venimos, ya venimos. La noche, paso, la noche, paso, la noche, paso, la noche, paso, travesinada, callate, preno, homosexual. Vos, Omar, estás muy aseminada, nada, no te dijeron. Callate, me querés saludar. Quiero saludar a toda la República Argentina, a todos los países que me llaman de Salta, de los países de Chaco, de los países de San Luis, a todos los presidentes de Mar del Turismo. Un besito mariposa, que me matan tantos mensajitos lindos. Nariz, ya estoy caliente. La verdad que bueno, hemos tenido mensajes cruzados con los dos muchachitos que nos visitan hoy. Tenían miedo de cruzarse contigo, paso. Muchachitos. A mí también me decían, muchacha grande también me decían a mí. Tenían muchachos. Muchachos también decían, porque era una muchacha muy grande. Bueno, hoy teniendo el humor de Don Meli por ser también en Mar del Estado. Entonces tenemos invitados, y lo pidió mucho la gente, el mundo adolescente, del mundo de Italia. De Israel, tiene un club de fanes en todo el mundo. Nos llegaron mensajes de todo el mundo. En Irán, tienen un club de fans en Afganistán. Y además son amigos de la casa, aunque no se puede ser amigos de mi mueble, pero yo los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo, muchísimo. Fuerte el aplauso para Andrés Kiri, Santiago Castelo. Hola, bienvenida. ¡Hola! Hola, Paci. ¿Cómo andas? Hola, mi amor. ¿Qué estás? Me he hecho ganada en la que me acompaña. No, no, no. La panelista del programa. Vuelve. Vuelve. Agarren el micrófono donde se sienten arriba. ¿Cierto? Ay, lo de Ricardo va a salir. Ponételo en la boca. No puede ver el micrófono en la boca. El micrófono en la boca. Ahí, ¿no? A ver. Hola, hola. Hola, vos has mantenido ayer en el Facebook que bebían y mucho sueñas Ah, eh.. ¿Cómo te dicen ahora vos? Pepepepepepepepepepepepepepepepepe Ah, es que no se donde viene ¿Tiene alguna connotación sexual Pepe? No... Creo que no ¿Tiene que ver con las drogas? No porque fue conmкими de muchas veces No habría que preguntar a mi mami a ver que queme dices Mira lo que estamos viendo, estas imagens. Ahí esta el Pepe con Laura Schivel ¿Esto se hace, Laura Schivel? ¿Cómo? Digo,?? Yo la veo como medio.. lamela drinks Es divina, Laura, ¿no? Pero ahí le hacen un vacío. Están ahí con quién es el otro. El otro es Nico Suiria. La cubiría que suena mucho acá en C&M. Pero es marina mía, no le dan boya. Pero es que esa es la como de inocentona, ¿no? No, no, hay personajes. ¿Necesitaba los brackets Laura Escribela o tenía bien los dientes? Al principio los tenía. Al principio los tenía, después se lo sacaron y se volvieron a parar. Se lo sacaron. ¿Qué más? ¿Pero en una patada o algo así? No, no, se le arreglaron los dientes y después se lo sacó. Se los puso de mentira. Pero se los pusieron para la tira. Claro. ¿Vos tengo algunas preguntas? Porque vos, el presente de ustedes, vos tanto estás en su... Ponételo en la boca porque... Sueña terminó ya, terminó. Terminó, sueña conmigo. Hicimos en el teatro también. Hicimos Gran Rex, hicimos gira y ya... ¿Me mata? Creo que sí, ahora tenemos más show, ahora dentro de poco parece que... ¿Por el interior? No, por acá. ¿Por acá? ¿Me vas a invitar? Son re caras las entras para mí a poder... No, no, no. ¿Sueña conmigo? ¿Después en Telefeo ahora no lo están dando? Terminó ya. Ah, terminó. Me mata Isa González, ahí están imágenes. La mexicana que canta como perro y gato. ¿Me explicas esa canción? Te la amo. Como perro y gato vamos por la noche. ¿Qué es eso? Es un tema... Es mi térmico. Sí, sí, sí. Típica relación de hoy por hoy, paz. ¿No sabés qué? Mucho choque. ¿Tipo qué? Mucho choque, no. ¿Sabés quién chocaba mucho con Borges? Es Tame. Chocaba mucho con Borges. Es muy bueno. Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Borges. ¿Leyeron Borges? Obvio. ¿Cómo no? Él no se leía. Pero bueno... Bueno, hermanos, ¿sabés? A Mónica Bruni, nuestra amiga de Martita, nuestra... Martita. Ay, hermanos, un poco Martita. No, sorpreso Martín. Es por Mónica. Leímos mucho a Borges y al resto. Mira, Martita, ¿sabés que siempre viven el programa desde la podóloga? Desde algún lugar terrible. Es impresionante. Bueno, ¿y vos qué estás haciendo estudiando? Yo estudio, sí. ¿Qué estás estudiando? Estudio, teatro. ¿Qué? ¿Teatro también estudiando? ¿Con qué? ¿Con Norman Vicky? No. ¿Tú sabes que te estás estudiando Norman Vicky? La chapa, ¿viste? Sí, es verdad. ¿Con quién estudiando? Con Mónica Bruni también. Estudiamos juntos. Ay, con Bruni. ¿La conoces? No, ¿tiene algo que ver con la Bruna? No. Con la Luna. Con la Luna, no. Con la Luna. ¿No se separan más? ¿Viste que trabajaron juntos y... Y bueno, quedamos muy amigos. ¿Sabes que ellos hacen Swisscamps juntos también? Todavía no. Tendríamos que hacerlo ser. Prometidos. ¿Y están armando algo juntos de música? ¿Se puede saber algo de eso? No, no. Nos juntamos, nos juntamos a tocar, estamos... ¿A tocar o a tocarse? No, no, no. A armarte. Estamos viendo si no vamos a lo que tenemos ganas. Se la pasan armando, ustedes. Claro. Escuchame, ¿y la escuela la terminaste vos, Andrés? Sí. La pensamos. La pensamos. Patito Feo, ¿terminó la escuela Laura Esquivel? Creo que sí. Los padres dijeron, nos salvamos con Laura Esquivel. Hay muchas carreras en el libre. Y ceñaron una casa quinta en Del Tigre. Dos motos Anela. Norma. Una lancha. ¿Qué? Norma la hicimos porque él vio el video que le hice a Patito Feo. Norma la hicimos. Porque ya me vienen a ver al teatro y todo esto. Van a ser fanáticos. Estuvimos el viernes pasado, no, el pasado, en el show, que bailando con el cine, la pasamos... ¿Dónde nace y mamá? El show se lo reclamamos a todos. ¡Qué amor, qué amor! Tengo una pregunta para la señora. ¿No es que en estas filas juveniles se arman parejitas ahí entre los nenes y las nenas y después cambian? ¿Por qué nenas y ya tienen pelos en la cabeza? Bueno, no, no, no. Y se empiezan después como a intercalar. Eso es porque pasan muchas horas. Sí, es estar trabajando todos los días. Y agarras algo de ahí porque no te metes. Estás caliente. Seguramente, claro. Claro. Saliste, perdóname, perdóname que te meta porque ya no quiero. Pero vos saliste de verdad con las nichas. No, era todo un chiste, no, mentira. Saliste de verdad. No, perdóname porque... No, sí, fuimos novios. Fuimos novios. No, no quiero. No, no, no. Está todo bien. Porque se cambió, ahora está con él. La música me pone tenso. No, no puedo creer. La música de la polvo cualquiera. Te necesitamos un titular. Algo de Brenda Snicker. De ese shock es mal en la cama. No, no. Brenda Snicker es una muy buena chica, una muy buena amiga. Es un amor. Ah, son amigos a otro. ¿Un amigo? Sí, no hablamos hace mucho, pero sí. Está bien, pero está todo bien. Está todo bien. Está saliendo contento que más feo que pegarle la madre. No, no es. Pero es un chico varón. Pero mirá lo que es Pefi. Mirá lo a Pefi. Bueno, pero... Cambió a Pefi por Céder y está quedada trompada. Es un chico heterogéneo, ¿entendés? Ya pudo pasar de ese chico que tiene un perfil diferente a... Bueno, una pregunta que le quiero hacer, preguntas de la gente. Me traemos imágenes de Brenda que nos dijo recién Andrés que en la cama es muy mala. No, pará, pará. ¿Qué pasa cuando la ves en imágenes? ¿Te pasa nada? No, me acuerdo de todo ese momento de grabar, digamos, la ciudad. La pasábamos muy bien. La pasábamos libre. Sí, no. Vos salgamos de ahí. Santi, ¿vos estás en pareja? ¿Estás solo? Sí, sí. ¿Estás solo? ¿Estás muy bien? ¿Te gusta el pecho descontrolado? Vamos bien. ¿A dónde vamos bien? Vamos bien, no sé qué responde. ¿A dónde vamos bien? Bueno, preguntas. ¿Creen en Dios? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Se cuidan en las comidas? ¿Cómo se llevan con la familia? ¿Creen en Saibaba? ¿Le dan un chico? ¿Arrancamos con cuál? ¿Con la primera? ¿Treen en Dios? Bueno, Dios. Se me hizo una laguna. Paso a la segunda. ¿Existe la amistad entre lesbianas para ustedes? Yo creo que sí. Sí, totalmente. Hay amigas tortas. Porque entre el hombre y la mujer dicen que no. No. ¿Esta irán ahora a Forlán? ¿Se la come? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé ni qué pasó. ¿Qué pasó? Se separaron y ella dijo que Forlán o se la come o se ruina con los juguetes. No. No, no lo dijo esa. Lo tuiteó. No se rin. Dijo, me siento que me falta el aire. Tuiteó Saibaba. Pensé que, capaz que es asmática, dije yo. ¿Y para qué lo tuiteás? Ustedes tuitan en Twitter, pero no para eso. No, es complicado. Es un tema complicado. Hay que saber usarlo. ¿Qué pones? Porque después, como que pones tu vida privada y no da... A mí no me gusta. No, a nosotros no nos gusta hablar de la vida privada. ¿Y vos ahora estás solo o estás en mi pareja? Yo estoy sola. Si te cuento más. Contame qué. No, mentira, mentira. No te cuento. Yo me reservo mi vida. ¿Qué pasó con las fanáticas? ¿Qué harías con las fanáticas con amor? Acá tenemos una jerunía. Nos vienen a todos lados. ¿Y podría haber un romance con las fanáticas? Sí. Están abiertos. Les dicen divinas porque pagan la entrada después para el gran rey. No, no sirven siempre. Tienen muy buena relación. Está muy bien. Mi amor, después me sacás una foto con ellos que no tengo. Gracias, que quiero. Bueno, les vamos a hacer un video de música porque este es el canal de la música. De vez en cuando para justificar. Pero en un ratito seguimos con ustedes. Me seguí contando de tu tontería. Bueno, Pato está de fiesta. La está pasando. Voy a sentar acá para ver el video. A la de los chicos. Hacen el medio. Vamos a ir con ellos ahora. Con el baile de los pobres. Aquí en Analizados. Estamos con los chicos y Pato. A bailar con los chicos.